Lo único que les puedo añadir es que cuando abandoné el Ministerio, diciembre del 2011, las primeras unidades de estos trenes se encontraban todavía en fase de homologación, siendo autorizados para circular el 13 de junio del año 2012 y entrando en servicio comercial el 17 de junio. Finalizo, presidente. Nunca participé de ninguna estrategia para construir una verdad sobre el accidente. Nunca propuse modificar o alterar los calendarios para la puesta en servicio de la línea, a excepción de la electrificación de A Coruña a Santiago. Nunca se me informó ni tuve conocimiento del cambio del sistema del RTMS. Y, por supuesto, nunca autoricé la puesta en servicio de la línea ni de los trenes híbridos. Y, señorías, como ministro, siempre hice lo posible y dediqué los recursos necesarios para garantizar la construcción de una línea de alta velocidad competitiva en su integridad a Galicia, en beneficio de los ciudadanos quienes en este tiempo han hecho suyos los servicios en ellas prestados. Finalmente, y una vez más, mis más sinceras disculpas si por acción u emisión de hecho o de palabra a lo largo de este tiempo no he podido o no he sabido contribuir a paliar el dolor causado por esta tragedia. Muchas gracias.